El trastorno del espectro autista es una condición del desarrollo que puede afectar las habilidades sociales, la comunicación y el comportamiento de un niño. En este espacio de Doctor en Casa estamos junto a la Fundación Apoyo Autismo Chile para hablar sobre el trabajo que están realizando. De Doctor en Casa estamos hoy día junto a Lilia Ciervo, ella es directora de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Lilia. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lilia, bueno, la idea de esta entrevista es poder conocer más de esta fundación, cuándo nace la fundación, en qué están trabajando, cómo lo están haciendo, la ayuda que necesitan, bueno, todo lo vamos a conversar hoy día en este segmento del programa. Partiendo, bueno, ¿cuándo parte la fundación, Lilia? La fundación parte el año 2012, acá en la ciudad de Viña del Mar, y partió primero como una manera de poder visibilizar la condición del espectro autista, pero desde otra mirada. Desde la mirada o el enfoque de derecho, mirando el autismo desde toda su diversidad, empezamos a acuñar en nuestro país el término de condición por el de espectro o trastorno del espectro autista, y desde allí la fundación promueve la primera campaña social del autismo en Chile, que se llamaba Creando una cultura del autismo en Chile. Fue una campaña itinerante donde se realizaron distintos encuentros abiertos a la comunidad en el norte, centro y sur de nuestro país, y la primera campaña visual del autismo en Chile, donde se dispuso de material visual en espacios abiertos, en espacios no vinculados necesariamente a las personas autistas. Porque además la campaña en ese momento tenía una frase que decía que la calidad de vida de una persona con la condición del espectro autista depende de la información que la comunidad tenga de ésta. Y bueno, seguimos trabajando acá en la ciudad de Viña del Mar, trabajamos con personas de todas las edades y de este amplio espectro y gama de necesidades de la condición. De acuerdo. Y si pudiéramos, yo sé que hablas de amplia gama de necesidades, pero ¿cuáles son las necesidades más recurrentes, más requirientes que existen? A ver, cuando hablamos de espectro, estamos haciendo referencias, nos referimos a espectro, la palabra lo dice, ¿no es cierto?, a diferencias. Sí. A gamas de colores. Por lo tanto, no existe una persona del espectro autista igual a otra. Son todas distintas y diversas. Por lo tanto, las necesidades de apoyo también pueden ser muy diversas. A veces tenemos personas de la condición del espectro autista que tienen asociado discapacidad intelectual y a otras no. Y hay personas con la condición del espectro autista que tienen un buen nivel cognitivo, pero a veces las necesidades de apoyo son mayores en personas que tienen un mejor nivel cognitivo versus personas que tienen asociado discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque ahí tenemos contextos discapacitantes. Correcto. Exacto. Es importante ir identificando a la persona y también sus contextos. Correcto. Ahora, las ayudas que se le pueden dar a estas personas en estos distintos grados, ¿no es cierto?, de este espectro que tú señalabas muy bien. ¿En qué consisten? ¿O cómo la fundación se hace parte de esas ayudas? ¿Materializando qué tipo de acciones? Sí. A ver, primero, mirando a la persona. A esa persona, a Joaquín, a Felipe, a Sofía, a Catalina, entender cuáles son los apoyos que esa persona necesita para que esa persona, para que Felipe, para que Joaquín, para que Catalina tenga una buena calidad de vida. Entonces, apoyamos en el área de inclusión social, autodeterminación, en derechos, bienestar físico, en todas las dimensiones de calidad de vida. Y, además, entregamos aquellos recursos o elementos o herramientas o estrategias para que pueda acceder. Por ejemplo, si tenemos una persona mínimamente verbal, ¿no es cierto?, vamos a trabajar o vamos a instalar un sistema de comunicación alternativo y aumentativo, o alternativo o aumentativo, según la necesidad de apoyo de la persona. Pero, ¿para qué? Para que esa persona pueda realizar compras en el supermercado y no existe esta barrera de comunicación. Pero el objetivo nuestro es la participación en la inclusión social. Y en este trabajo, Lilia, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo te han recibido las empresas, las instituciones? ¿Hay apoyo? ¿Cómo lo has vivido tú, como directora de la fundación? Como directora de la fundación y como persona, ¿no es cierto?, como individuo, como ciudadano, ciudadana, que trabaja en el área de la discapacidad, las necesidades son transversales, no solamente en el área del autismo. Hoy las organizaciones y las fundaciones que trabajamos en el área de la discapacidad no contamos con recursos para poder funcionar o para poder mantener programas. Siempre es a través de ayudas o a través de proyectos. Muy pocas fundaciones en nuestro país tienen apoyo permanente de parte del Estado. Algunas organizaciones y fundaciones, más de élite, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Generalmente tienen aportes económicos, grandes aportes económicos a lo largo del tiempo. El resto de las organizaciones vamos trabajando a través de proyectos. Por lo tanto, es importante, proyectos, pero también a través del trabajo autogestionado. Por eso es importante que nos apoyen a las organizaciones, que apoyen proyectos, que además van, que tienen como objetivo y sentido el apoyar a las personas con discapacidad y en este caso las personas con la condición del espectro autista. Necesitamos que las empresas también apoyen a nosotras las organizaciones. Y también un papel importante, importantísimo, es la labor que realizan los y las voluntarias. Queremos destacar también el trabajo de voluntarios y voluntarias que apoyan y trabajan de manera desinteresada dentro de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Correcto. Hoy día, el equipo de trabajo que diriges, ¿cuántas personas lo conforman? ¿De qué áreas profesionales vienen? Si nos puedes contar un poquito de la familia que es parte de Apoyo Autismo Chile. Sí. Tenemos distintas líneas de opción. Por un lado está el equipo de profesionales, que está conformado por educadora diferencial, psicólogas, fonaudiólogas y terapeutas ocupacionales. Cada uno del equipo trabaja para promover la calidad de vida de las personas con la condición del espectro autista bajo este enfoque, el modelo de calidad de vida. Luego tenemos el equipo de trabajo conformado por familias, donde realizamos un trabajo de acompañamiento que se llama Familias por Familias, donde apoyamos a todas las familias, no solamente de nuestra Fundación, sino que familias de todo Chile. Tenemos un grupo también que se llama Programa Eco, que es un programa para desmonopolizar el conocimiento. Es un programa a nivel mundial, donde acá en Chile tenemos nuestro proyecto Eco. Existen programas Eco de VIH, programas de cáncer, distintos programas de diabetes, epilepsia, y uno de los programas es de autismo. Y el propósito es poder, a través de encuentros que realizamos una vez al mes, queremos que el conocimiento llegue. Entonces nos reunimos a través de encuentros, a través de teleclínicas que llamamos, y se unen distintos profesionales de todo Chile, de Latinoamérica, de Francia, y lo que hacemos es que si tenemos, o el propósito es, que si tenemos profesionales informados, el conocimiento va a llegar a los sectores más desfavorecidos. Tenemos un programa de eso inclusivo, donde nos apoyan voluntarios y voluntarias. Tenemos un grupo de personas adultas, que se llama Seápolis, que está conformado por personas y jóvenes que reivindican la mirada del espectro autista. Y, bueno, un equipo de evaluación, donde durante muchos años hemos formado profesionales de todo Chile en procesos de evaluación diagnóstica. Hemos traído herramientas para poder evaluar, para poder profesionalizar el trabajo que se realiza tanto en diagnóstico como en la atención y en la comunicación. Fíjate que nosotros como fundación traemos a través de Chile una formación tan importante que tiene que ver con la comunicación alternativa y aumentativa. Por lo tanto, hoy los chicos mínimamente verbales pueden contar con sistemas para poder comunicar. Entonces la línea de trabajo es bien amplia. Sí. Oye, tremendo línea de trabajo, tremendo equipo. Y, bueno, hacemos un llamado a todas las personas que quieran ser voluntarios, que quieran trabajar. Aquellas personas, ¿no es cierto?, que están vinculadas a una institución, a una empresa, que quieran aportar, ayudar en la generación de estos programas, en apoyar. Todo este trabajo están cordialmente invitados. Y para eso sería bueno que nos pudieras ayudar, Lilia, nos pudieras dar una página web, un correo electrónico, señales que permitan a las personas llegar a ustedes. Tenemos una página web que es www.apoyoautismochileepaa.cl Y ahí tenemos un link que dice donaciones. También nos pueden ayudar y apoyar a través de... Hay empresas que necesitan, por ejemplo, capacitación. Nosotros ofrecemos capacitación y formación también a las empresas. Eso también ayuda. Y nos pueden seguir también en las páginas, en nuestras redes sociales, difundiendo y compartiendo la información que nosotros realizamos. Y para las personas que deseen apoyar como voluntarios o voluntarias, no necesitan ser expertos, tampoco necesitan ser profesionales, sino que querer aportar y contribuir en la vida buena de una persona con la condición del espectro autista. Así que también pueden aportar desde allí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lili, por estar hoy día con nosotros en el programa. Invitadas e invitados, todo tu grupo, todo tu equipo, a participar cuando lo necesiten, cuando necesiten comunicar algo, si hay algún punto que quieran reforzar y educar a través de nuestra plataforma educativa. Felices de contar con ustedes. Así que la invitación queda extendida a través de este programa. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Aún existe mucho que aprender sobre las causas y cómo afectan a las personas con trastorno del espectro autista. Estudios demuestran que la intervención, cuando es temprana, puede mejorar de manera significativa el desarrollo y calidad de vida de un niño con esta condición. Si usted necesita más información, puede contactar directamente a la Fundación en esta página web que aparece acá. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Suscríbete al canal!